¡Gloriana! ¿Cuántas vacas tiene aquí? Ahorita tenemos 19 en Ordeño. ¿Quieren ir a conocer a los bebés de las vacas? Claro, vamos. ¡Vámonos! Gloriana vive en la Unión de Venecia de San Carlos y cada vez que está con ellas revive sus días de infancia. En las que aprendió el oficio de la ganadería. He crecido y he visto las vacas toda la vida y también es común que mi mamá y mis abuelos hacían queso, entonces comiendo esa delicia de queso, eso me marcó mucho. Fue así como la niña de campo creció, sacó el bachillerato y se convirtió en una profesional. Decidí estudiar ingeniería de alimentos, entonces ahí aprendí más sobre lo que es el procesamiento de los alimentos. Luego salió de nuestro país, con la idea de aprender, para luego elaborar los mejores quesos del país. Cuando terminé con eso estuve en Estados Unidos trabajando igual en una planta de lácteos, pero principalmente era queso lo que hacíamos. Y hace tres años regresó a casa. Según afirman los vecinos de Venecia, sus quesos y productos lácteos son los mejores de San Carlos. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, por dicho. Venimos por nuestro quesito favorito. Listo, acá están los quesos con albahaca, chipotle, palmito tradicional y el suyo. Ella es una emprendedora acá de la zona, de la cual estamos muy orgullosas, porque tiene un montón de productos, tiene yogurt, tiene queso, tiene helados. Vi como todos, ella empezó desde ferias y ahora tiene su local aquí, que está súper lindo, entonces cuando uno viene por la carretera llama un montón la atención. Helados, yogurt, natilla, mantequilla y quesos palmitos con sabores y especias son su carta de presentación. Bueno, el queso palmito es súper tradicional acá en la zona y muy representativo, pero nosotros queríamos también darle un toque diferente, entonces hicimos estas dos versiones, uno es con albahaca y el otro es con chipotle, que tiene un saborcito ahumado y también picante. Un sueño de niña que se convirtió en una realidad. A sus 27 años, Gloriana le da trabajo directo a tres personas y a 15 de manera indirecta. Nosotros el concepto que manejamos es transformar la leche con arte y ciencia, entonces hemos tratado de crear procesos inspirados en las técnicas tradicionales, pero tomando en cuenta todo el conocimiento técnico. Una ganadera que aplica ciencia y todo lo aprendido más allá de nuestras fronteras para elaborar el mejor queso de Venecia de San Carlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!